Hola a todos los estudiantes, mi nombre es Carlos Obregón, soy el líder de Bogotá JVM y actualmente trabajo en Huge. Hoy vine a dar una charla sobre programando con tipos de datos, como las mejores prácticas que hay al respecto y cómo hacer que nuestro código sea el mejor posible. Es la primera charla de varias charlas que quiero dar sobre mejores prácticas de programación en general. Los invito a que estén pendientes del canal en meetup.com para saber sobre las demás charlas. En primer lugar es necesario agradecer la presencia de Carlos Obregón en este primer meetup desarrollado en el Politécnico Gran Colombiano. Y el principal objetivo es traer los meetups a las universidades. Las comunidades en general desarrollan muchísimos temas de interés que normalmente no se desarrollan dentro de la práctica académica. Entonces empezamos hoy a traer los meetups a las universidades, en particular al Politécnico Gran Colombiano.